No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar, si seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta lo que podemos ganar, una cosecha de canto, un paraíso tropical, no me importan los colores, ni la magia electoral, con todo y eso me quedo, este es mi país total. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Hay quienes dicen que el pueblo está cansado de esperar, la prosperidad que huele y tan difícil de alcanzar. Pero si voy a explicar, hoy la voz se hace regar, tenemos la tierra fresca, que tus hijos sembrarán, no me importan los colores, ni la magia electoral, con todo y eso me quedo, este es mi país total. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. Pero si oyes mi cuerpo que no resista, pero si oyes mi canto y la voz se hace regar, tenemos la tierra fresca, que tus hijos sembrarán. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resista, yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resiste, ya mi cuerpo que no resiste, yo me quedo en Venezuela, porque yo censuramos hacer esto. No hay mal que dure mil años, mi cuerpo que no resiste, yo me quedo en Venezuela, porque yo mismo que voy a strategies para que no resiste ya, loバイ, la misma kindiza. Oh, bueno, puede que yoțeo conRegion N cultures nella Bas mismos, la manera desham tanto el explanation que no resiste, yo travaille a la alguna vez que no resiste a everybody. Cosme en Venezuela, yo me quedo en Venezuela a la vida, elWhoa J nav особения en Venezuela.